Te he visto trabajando día a día sin parar, luchando por recoger sargazo, basura. Tú no paras, tú no paras. ¿Cómo es tu día? Es muy poco tiempo, es muy poco tiempo. Entonces tenemos que trabajar rápidamente, dar resultados. Vienen cosas muy importantes para nuestra ciudad, obras importantes, mucha inversión en infraestructura. Ahora, pues me paro muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, 5 y media de la mañana a veces. Y terminamos como a las 11, 12 de la noche. A veces, depende, ¿no? A veces 9 de la noche. Entonces, pero este es mi pasión, es mi vocación trabajar por mi ciudad y bueno, estamos... Te estás regresando un poquito de todo lo que te ha dado. Así es, de mucho, de mucho lo que me ha dado a mí, a muchos cancunenses. Y es momento también de que este éxito que tiene Cancún se vea traducido en todas las familias cancunenses, no solamente en algunas, en todas las familias cancunenses. ¡Gracias!